Usarán dardos tranquilizantes para atrapar al escurridizo zorrito RUNRUN en comas. Este fin de semana también emplearon drones para poder ubicar a este animalito. Se suman también a la búsqueda y rescate de RUNRUN, el zorro andino que una familia cuidó creyendo que era un perro en comas. Se trata de un dron con el que una empresa privada busca ayudar a Cerfor y la policía a llegar a las zonas de difícil acceso en el Cerro de Sol Naciente. Asentamiento Humano en donde RUNRUN deambula. Ahí tenemos imágenes de RUNRUN, está caminando por esa zona, lo hemos divisado, se pide no acercarse. Precisamente este fue el último instante en el que RUNRUN, luego de varias horas de búsqueda, logró ser ubicado caminando por el empinado cerro, acercándose incluso a los perros del lugar. Por tratarse de un animal muy escurridizo y desconfiado, personal de Cerfor tuvo que mimetizarse intentando dar la apariencia de un vecino más. Lamentablemente RUNRUN, este zorro de poco más de ocho meses de edad, no lograba acercarse lo suficiente para ser anestesiado mediante una cerbatana, arma para lanzar dardos mediante el soplo. Esta es la mejor opción para poder intervenir al animalito, porque otras opciones como por ejemplo la colocación de trampas, por ejemplo, lamentablemente hay bastantes perros. Entonces los perros también nos dificultan porque el cebo, la carnada, las trampas, ellos la activan. Para evitar estresar al animal, tanto la policía como Cerfor optaron por restringir el paso de desconocidos en un radio de 50 metros a la redonda, espacio en el que RUNRUN acostumbra por estos días caminar y descansar. Por el bienestar de él es identificar en qué punto él puede estar tranquilo descansando para poder emplear las acciones necesarias. Entonces por eso es de que siempre les pedimos a las personas y eso que no haya mucha gente porque él siente un olor extraño, siente que algo le perturba el ambiente que normalmente bien se desplaza, cambia su conducta y eso nos dificulta bastante. El hogar de RUNRUN será el zoológico de Huachipa. Lamentablemente el haber crecido en un ambiente doméstico imposibilita su retorno a su hábitat natural.